hola buenos días amigos y amigas aquí iniciando un vídeo más aquí dándole gracias a dios por un día más aquí venimos al trabajo esto es todo lo que se va a hacer se va a forrar fundación a nuestra casa de ladrillo todo esto que se mira aquí es lo que vamos a hacer aquí vamos a tener trabajo como para una semana allí ángel puedes ponerlos los montones ahí también te dijeron ahí o no ahí no ahí van a montonar o ahí no aquí no pongas mucho porque está bien chiquito los pedazos ahí y ahí y allá te irá a ver si hay ladrillo acá abajo la vamos a acarrear con la carretilla hay pacas de ladrillo acá abajo no pero acá atrás también se va a hacer no o hasta dónde todo está de aquí no se va a ver entonces aquí nada más esa la podemos aventar no aquí y esa de ahí para acá cuantas para acá son está bien ahora sí nos tocó harto trabajo o no sé que ahora sí tenemos trabajo bueno y aquí vamos a iniciar a trabajar a acomodarlos hacia 100 montoncitos para que no les no les cueste bueno para que no cueste vamos a ir a bajar las las mezcleras para poder trabajar hay uno y acá otro de esa paca agarramos para esas dos de esta agarramos para esa de esa paca agarramos para los dos para las dos barditas esas que se van a hacer ahí y de esta paca agarramos para la para las de ahí para no estar carriendo nada más podemos agarrar así poquito para esta este pedacito que está acá ya lo pusiste aquí todos los días te pones así cuando estás trabajando aquí es cuando te vuelves así pero cuando estás trabajando otro lado no te vuelves así de decir esto lo otro y todavía que tienes ahí tu amiguita que te anda ayudando todavía te vuelves así nada más aquí en este trabajo nada más de los trabajos que son de ladrillo es cuando te vuelves muy enojó porque nosotros cuando son de blogs no no dices no pero no está aquí ni por si eh ahí tienes echa la mezcla aquí ángel porque no te diga nada la rena porque luego se pone que rejega la rena ahí está la mezcla niño pone nada más dos paladas cada cabeza porque ya no me falta una línea y van a hacer el rolado no lo que es lo que van a hacer ahí chamacos ehh chamacos no, chamacos se casan en su casa niño ahí aquí también en el trabajo pueden ser chamacos quien sabe si yo ya lo sé hay varios montañas hay varios montañas esas no es acate de verdad que le digo que le diga que mueva esas dos pacas de ladrillo que sobraron que las mueva ladrillo y es para otro lado porque aquí ya no les va a ocupar ya no me metan el pelo porque si no luego los van a tener que acargar con la carretilla ustedes yo no me rompí una paca dos dos al último ahorita yo lo voy a ver y le voy a decir pues si yo le voy a decir que si le digo que la hay como quiera que tiene que ver que yo le diga yo que la acambe claro no como quiera ya está yo te estaba diciendo que estaba estaba quedando mal luego no quieres que yo te diga yo que dijiste chapulín que dijiste que que pasó porque si me estoy enojada estoy bien contenta porque ahora si nos salió las cosas bien hay a veces que los trabajos no nos quedan bueno el trabajo que hicimos es el otra vez de ladrillo ahí se hizo la revolución pero ahorita lo gracias a dios todo está saliendo bien no hemos tirado ni una barda no hemos peleado estás dispuesto a pelear un poco si nunca decías que te querías matar porque ya no quieres vivir en este mundo cruel porque te enojas que te dije yo ves que digo que tú no sabes aguardar ningún secreto cuando si yo te dije cuando alguien te confiesa algo es porque es un secreto uno confía en la persona uno no puede estar diciendo las cosas que o sea que todo lo que uno te dice no puedes aguardar o sea que todo lo que uno te dice no puedes aguardar porque tú lo tienes que aguardar no puedes no puedes estar de chismoso eso se le dice chismoso chismoso no la comunicación y el chisme siempre va con relong siempre se dice ese es un secreto porque por eso se le confiesa a la persona cuando tú confías algo es porque tú decías no pues si yo confío en esa persona y no me va a traicionar pero tú eres una traicionera ambustera por eso te digo pero si te querías asesinar por qué por qué por qué no había trabajo por qué desde cuándo hace un año si ya tiene un año verdad que te ibas a morir y esta vez que sentiste cuando fuiste allá donde te ibas a morir pero qué sentiste sentiste que regresaste a la vida o sentiste que preferías ver muerto y yo y yo échale un poco de mezcla ahí en esta porfa y no te da miedo todo el mundo se va a morir pero no ahorita tú te ibas a morir porque porque cómo se llama porque así tú lo estabas buscando no sé si de verdad te querías qué querías hacer no más una palada ahí si de verdad y por qué te dejaste ajá sí porque tú luego me estás preguntando yo no confío ni en mi sombra porque yo no más te estaba yo calando a ver qué tal taneras sí sí porque yo no 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 me gusta a mí no me gusta confiar en nadie yo nunca he confiado en nadie porque crees que que me doy cuenta de muchas cosas porque yo nunca he confiado en nadie si no confío en mi madre menos en otras personas nunca he sabido confiar en nadie las únicas dos veces que confié me traicionaron muy feo muy feo me han traicionado entonces entonces se me quitó esa maña de confiar ¿eh? se me quitó la maña de estar confiando en las personas uno no debe de estar confiando en nadie porque tú no sabes lo que te van a hacer tú no me dices que voy a darme esos secretos si tú me dices acá darme esos secretos y yo no los cuento mmm tú eres más chismoso que no sé quién por eso no te digo nada una cosa es que tú me digas aguantalo, aguantalo si tú me dices contalo, contalo bueno aquí decidimos este video espero que les guste muchísimas gracias por todos los apoyos de ustedes y les pido por favor que lo sigan apoyando en darle like y compartir nuestros videos espero que tengan un bonito día y bye